Bien, estamos en Villarino y Paso, se produjo una colisión entre un automóvil Volkswagen de color gris, patente 00 IREA 741, que estaba cruzando por Balcarce hacia calle Paso, con una moto, es una guerrero, si no me equivoco, que venía por Avenida Villarino. El impacto no ha sido demasiado violento, sí hay un golpecito en el automóvil, en la parte de adelante, como vemos ahí a la altura del guardabarro, bueno, y la moto tampoco tiene daños importantes, sí han caído algunas pertenencias del masculino que tripulaba la moto, ¿sí? Bueno, y el auto tiene un agollón ahí, como lo pueden ver, en la esquina. Esto es lo que ha pasado en Villarino y Paso, un accidente de tránsito, como lo que tenemos casi todos los días, ¿no? O todos los días, entre un automóvil y una moto.